Algunas personas no quieren ver, otras no quieren escuchar, hay otras que permanecen mudas. Quítese la venda y vea el mundo tal como es, abra los oídos hacia las sensaciones, comuníquese. La información es para todos. ¿Sabía usted que por falta de información, hay países de Centroamérica que han estado a punto de aceptar los residuos tóxicos de las alcantarillas de países industrializados, para usarlos como fertilizantes, cuando éstos pueden ser gravemente peligrosos? ¿Sabe usted lo que están haciendo las asociaciones conservacionistas de su país? El problema está en la falta de información disponible. La gente no se preocupa de lo que no conoce. Únicamente, algunas instituciones toman parte en el asunto con mucha voluntad y poco dinero. Son pocos los gobiernos que apoyan la difusión de información sobre las soluciones a los problemas de sobrepoblación, cala de bosques o contaminación. Los medios de información no suelen difundir esta clase de noticias. Su enfoque al hacerlo debería ser más adecuado e impactante. Pero para lograr una acción es necesario el conocimiento, la comunicación. Indudablemente existe un estrato social en todos los países de Centroamérica que sí están debidamente informados acerca de los problemas ecológicos, específicamente los círculos del poder. Pero en general la respuesta es negativa. No existe suficiente información a nivel de las grandes masas y a través de los medios apropiados que llegan a ellas, por ejemplo la radio y la televisión, con este tipo de informaciones. Tenemos muchos ideales, pero a veces no contamos con los medios o con un programa más organizado. Entonces si a nosotros nos ayudan con eso, yo creo que podríamos hacer una buena labor con los niños inculcándoles desde pequeñitos el valor real de ese medio ambiente, de cómo conservar todo eso de la naturaleza que nos fue dado. No es un secreto. La información es para todos. Las cosas claras. Los medios masivos son la fuerza más importante para la difusión de información. La radio, la prensa y la televisión deben poner más atención a los problemas ambientales. Por otro lado, existen asociaciones que trabajan activamente en difundir la información, pero no tienen suficiente conocimiento de una difusión adecuada. Redes es una asociación no gubernamental que intenta aunar los esfuerzos de todas las asociaciones conservacionistas centroamericanas. Otras asociaciones informan sobre el impacto poblacional y el desarrollo en cada país y tratan de encontrar soluciones. Ahora bien, si usted quiere ayudar, comunique a sus amigos lo que ha aprendido en este programa. ¡Gracias!